En tus ojos de agua infinita Se bañan las estrellitas, mamá En tus ojos de agua infinita Se bañan las estrellitas, mamá Agua de luz, agua de estrellas Pachamama viene del cielo Agua de luz, agua de estrellas Pachamama viene del cielo Limpia, limpia, limpia corazón Agua brillante Sana, sana, sana corazón Agua bendita Calma, calma, calma corazón Agua del cielo, mamá En tus ojos de agua infinita Se bañan las estrellitas, mamá En tus ojos de agua infinita Se bañan las estrellitas, mamá Agua de luz, agua de estrellas Pachamama viene del cielo Agua de luz, agua de estrellas Pachamama viene del cielo Limpia, 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 limpia Limpia, limpia, limpia corazón Agua brillante Sala, sana, sana corazón Agua bendita Calma, calma, calma Calma corazón, agua del cielo, mamá Agua de luz, agua de estrellas Pachamama viene del cielo Agua de luz, agua de estrellas Pachamama viene del cielo Limpia, limpia, limpia Limpia corazón, agua brillante Sala, sana, sana corazón Agua bendita Calma, calma, calma Calma corazón, agua del cielo, mamá En tus ojos de agua infinita Se bañan las estrellitas, mamá Calma, calma, calma Salva nos piores